La trabajadora despedida por la empresa SIES, perteneciente a la Fundación Valentín de Madariaga, subcontratada por DSM para la limpieza de sus oficinas en el vertedero tóxico de Peligrosos de Nerva, desmiente la versión esgrimida por la empresa gestora de los residuos sobre su fulminante despido y anuncia que llevará a los jugados a la empresa que prescindió de ella tras conocerse que pertenecía a una familia de anti-vertederos. Anímicamente me encuentro malamente, nerviosa, pero sí me encuentro contenta con el apoyo que está dando el pueblo y las redes sociales hacia mí. La empresa se defiende comentando que no habías terminado una serie de cursos en un periodo de tiempo especificado y por eso se te ha despedido. ¿Eso es así, Tulema? No, eso no es así. Yo tengo aquí un papel donde lo demuestra, tengo los cursos hechos, tengo un periodo de siete días que acabaría hoy y a mí no me han dejado entrar más en la plataforma y no he podido desde el viernes acceder ni a ningún tipo de curso más, pero los dos que tenía que tener antes de entrar a trabajar el viernes a las tres de la tarde los tengo realizados. Por tanto, te despiden antes de que concluya ese periodo de formación, ¿no? Claro, lo tengo todo en el móvil, lo tengo todo que lo puedo certificar con papeles, con WhatsApp y con el empleado de SIE, que es el que me dice que tengo siete días para realizar mis cuatro cursos, cada curso tiene cuatro horas y normalmente no podía realizar yo ese curso así tan pronto de un día para otro, estando también trabajando y todo, tenía que hacer la formación y el trabajo y a mí no me daba tiempo de todo. Vale. ¿Y qué argumentación pone encima de la mesa desde la empresa para despedirte? Su argumentación es de que yo no tengo los cursos realizados y de que no estoy preparada para el trabajo. Claro, y la argumentación que yo tengo en el móvil es que soy hija de un antivertedero y que no puedo trabajar en el vertedero de Nerva y lo tengo todo en audio y lo tengo todo para demostrarlo todo. Porque tú hablas directamente con tu jefe y es tu jefe quien te da esa explicación que estás comentando, ¿no? Sí, mi jefe me dice a mí que yo soy, que tiene mi apellido, es la primera pregunta. Esa no está grabada, la de que tiene mi apellido y después cuando yo vuelvo a llamarlo a él, le digo que soy hija de Juan Fariña y me contesta que es un antivertedero, que no me quieren y que eso es una zona muy sensible y que yo allí no puedo entrar en las instalaciones porque voy a limpiar el despacho. Es una zona de oficina donde se supone hay documentación. Donde hay documentación que yo no puedo, como si yo fuese del CSI o no sé qué es lo que se cree en ello. Pero yo lo que voy es a limpiar, a trabajar y a ganarme el pan y no más. Bueno, ¿y qué sientes en ese momento cuando ves que tu apellido te frena para trabajar? A ver, que al igual tú como tus padres seguís en contra de esa instalación, pero un trabajo es un trabajo y tal y como están las cosas, en fin, hay que empezárselos muchas veces para rechazarlo, me imagino. Siento indignación y también coraje porque en verdad yo también soy antivertedero desde chica, desde que tengo siete años que empezó la lucha. Lo único que pasa es que yo no he podido demostrar, era muy chica, yo ni me he manifestado ni nada de eso. Lo único que pasa es que, claro, ellos algo tienen que argumentar y su argumento es ese, que no he realizado bien los cursos y es lo que hay. Porque tú estabas dispuesta a trabajar, como en cualquier parte que te llamen para trabajar. Yo tengo que trabajar, yo tengo que... y además no puedo decir que no es un trabajo, dices que no es un trabajo y luego no te llaman para otro y yo tengo que trabajar. Sean dos meses, sean tres meses, era hasta septiembre, pero ellos ya han dicho esto y yo, pues, aquí estoy. No iba a cenar, lo único que pasa es que veo una injusticia y entonces me tengo que defender. Bueno, y el apoyo del pueblo, en fin. Estoy muy agradecida a todos ellos, la verdad. Estoy muy agradecida. Y muy nerviosa. Solo me llora, ¿qué? ¿Vas a demandar a la empresa? ¿Vas a emprender la vía judicial? Tengo a mi abogado que está tomando acciones legales para intentar, luego me han llamado de muchos sindicatos para mostrarme la ayuda, me han llamado de muchos sitios y mañana me van a hacer algunas preguntas y demás para intentar llegar al fondo de esto porque hay muchas mentiras y una detrás de otra. O sea, como que he tomado fotos de las instalaciones y cosas así. Yo tengo mi móvil, que están argumentadas las fotos una detrás de otra, yo no he borrado nada y ahí lo tengo todo para demostrarlo. Y aquí tengo mi defensa, que la tengo escrita y eso. Suerte. Muchísimas gracias y a todo el mundo, muchas gracias. Los representantes de los colectivos que forman parte de la Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva ya mostraron ayer, en la concentración de apoyo a la trabajadora despedida celebrada en el Paseo de Nerva, su solidaridad y su repulsa a la acción emprendida por DSM, calificándola como una nueva tropelía del vertedero. Hoy quizás esto que ha sido una convocatoria que al final ha sido un poco espontánea, creo que como respuesta además que es necesaria darla de manera urgente por parte de nuestra localidad, esta tropelía por parte de estas empresas, impidiendo que una trabajadora ejerza su derecho a trabajar. Es un derecho constitucional, un derecho recogido en el estatuto de los trabajadores. Ir en contra de esos derechos pues tiene unos nombres muy feos. Y por lo tanto creo que como todo, es decir, yo como alcalde me siento absolutamente asqueado de esta situación. Como sindicalista desde luego es para emprender todas las acciones posibles en contra de la empresa, como ciudadano del pueblo por supuesto indignado porque como nervense no deberíamos seguir consintiendo que esta empresa encima de que no está cumpliendo con sus obligaciones, que ha dejado hace mucho tiempo de cumplirlas con este pueblo, que después de 25 años no ha servido para nada, porque no ha servido para nada, ha servido para dar unos puestos de trabajo que están bien y que todos respetamos, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero que está muy feo que utilice a los propios trabajadores, que utilice alguna vez incluso a los sindicatos, aparte de los sindicatos, o que utilice de luego las tácticas que está utilizando últimamente para querer dañar al pueblo de Nerve, pues yo creo que los nervense deberíamos de darle a esto una vueltecita, una pensada y de verdad creernos de que esto ya ha llegado a su fin y que esto hay que buscarle una solución ya, es decir, esto no puede seguir existiendo en un pueblo y más de la manera que se está comportando la empresa. Esto huele mucho, a mí me huele mucho a películas que todos tenemos en la memoria en las que los señoritos abusaban de los trabajadores en la práctica de la caza y en fin, esa crítica social que todos sin decir nombre sabemos qué película es, creo que está muy presente cada día más en el comportamiento de esta empresa con este pueblo y creo que los nervense no deberíamos de consentirlo. Oye, para terminar, quizá lo más gratificante de toda esta historia sea el apoyo que ha recibido la trabajadora, la solidaridad, el carácter nuevamente solidario que tiene este pueblo y que se pone de manifiesto una vez más. Bueno, y estamos hablando de que esto, bueno, no es una convocatoria formal, no es una concentración formal, ha sido un poco el venir espontáneamente a mostrar el apoyo y que muchas veces, pues cuando hay algún crimen execrable, pues convocamos espontáneamente un minuto de silencio, es decir, esto no es una convocatoria oficial, las convocaremos seguramente de protesta e intentaremos movilizar para que la empresa que parece ser que no tiene oído, escuche. Pues esto me parece un retroceso en todos los derechos que hemos tenido, que hemos ganado, que nos ha costado mucho tiempo ganarlo y muchas peleas y muchas disputas y que haya empresas que te puedan despedir por pensar diferente a ellos, pues la verdad es que no se concibe en el siglo XXI. Entendemos que esto hay que darle una vuelta de tuerca, aquí no podemos consentir que un empresario te pueda despedir simplemente por decir que quiere cerrar una instalación que está colmatada y sobrepasada y que estamos cansados de decirlo y que vamos a seguir luchando porque se cierre y que simplemente por eso te puedan despedir o porque tus familiares estén en esas manifestaciones diciendo que no están de acuerdo contigo, simplemente no hay más motivo. Entonces, yo lo que sí le diría a esta muchacha es que el despido es totalmente improcedente, no tiene por qué haberla despedido. Deberían, por todos los medios, demandar una inspección de trabajo ahí a esa empresa y que se compruebe que todo el mundo está tan correcto como ellos dicen y que si no tienen nada que temer no creo que tengan miedo a una inspección. Yo creo que debería de ir una inspección y que nos dijeran si es verdad que está todo el mundo tan correcto como ellos dicen. Bueno, una nueva acción de la comisión por el cierre del vertedero en la que vais todos de la mano. Ya hace tiempo que lo venís haciendo y lo volvéis a demostrar. Sí, sí, por supuesto y vamos a seguir. O sea, lo que está claro es que no podemos entrar en la provocación a la que nos quiere llevar esta empresa. Nosotros tenemos que tener más cabezas. Estamos haciendo las cosas con cabeza, con corazón, pero con cabeza, con mucha cabeza. No entrando en provocaciones. No queremos que se vuelva a repetir lo que pasó hace 25 años y lo que queremos es que la gente piense que nosotros respetamos a los que piensan diferente de nosotros, pero que vamos a intentar y vamos a conseguir cerrar este vertedero. Porque además está todo a nuestro favor. Es verdad que se están consiguiendo cosas que no podemos decir todavía porque todavía no se han... Me deje con la miel en los labios. No hay todavía... Se va a hacer oficialmente dentro de poco tiempo, pero que poco a poco se consiguen las cosas y se va a demostrar de que haciendo las cosas bien y haciéndolas con cabeza, sin entrar en provocaciones. Haciéndolas públicas, sí. O sea, hay que hacer público todo lo que está pasando. Y todas las injusticias que hay en este pueblo, hay que decirlas. Pero el tema de entrar en provocaciones, de volver a pelearnos unos con otros, en eso no vamos a llegar. ¿Qué pasos se están dando para avanzar en esta situación? ¿Qué pueden anunciar próximamente o...? Estamos reuniéndonos asiduamente y estamos planteándonos hacer algunas historias que tenemos pendientes, pero bueno, todavía no las podemos decir. Ahora es que son unas fechas muy malas porque hay mucha gente fuera, la gente se va los fines de semana, en fin. Y entendemos que la gente tiene que tener sus vacaciones y tiene que tener eso. Pero nosotros seguimos trabajando y estamos trabajando a niveles de... tanto parlamento como a nivel europeo. Y ya te digo que sí, se están dando pasos importantes y creo que la cosa va bien. Bueno, pues esto es una gran injusticia, un atropello, una provocación que se comete contra una persona que por sus ideas o las de su familia, en el libre uso de su... perdón por la redundancia, la libertad de expresión y de ideas. Pues a lo largo de su vida, el padre en este caso pues se ha manifestado en contra de la instalación del vertedero y ahora pues también están en el movimiento para la no ampliación y para el cierre definitivo. Y desde luego pues hay que tomarlo como una actitud revanchista de la empresa, porque sabemos todos los motivos que han hecho posible este cese de la actividad laboral prácticamente a las 24 horas de empezar con la misma, sin ningún motivo de que no rindiera en su trabajo, las primeras horas que ha tenido que desarrollar su desempeño. Y desde luego el pueblo de Nerva manifiesta en este caso espontáneamente y de unas horas para otras su solidaridad con nuestra vecina y con aquellas personas que se sienten perjudicadas porque se está notando un boicot a ciertos comercios que se han identificado a sus dueños, a sus propietarios en la manifestación de Sevilla y en otra serie de acciones que se han venido realizando en este año y medio que venimos luchando porque no se produzca la ampliación que está planteada en la Junta de Andalucía y que se consiga definitivamente la fecha de cierre definitivo del verdadero. Y desde luego no creemos que es la actitud más responsable, más adecuada de una empresa que está instalada en nuestro territorio a 700 metros de las casas de nuestro pueblo y tras 25 años en los que no se ha visto beneficio ninguno para la población de Nerva. Entonces creemos que es una situación muy desagradable la que se produce desde la tarde del viernes, creo que fue, y que no debemos permitir y que la empresa debería de replantearse este tipo de comportamientos y que van situándola cada vez más, cada paso más firmemente en contra del pueblo de Nerva y dando una imagen muy negativa que si ya de por sí, de positivo, tenía poca su presencia entre nosotros, pues con actos como los que ahora estamos denunciando, pues se sitúa en el extremo opuesto a lo que debe significar un poco de empatía con la población de Nerva. Juan Carlos, tú conoces a Zulema porque ella ha sido alumna tuya, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la ves? Porque la hemos visto, hombre, por una parte muy afectada, pero por otra parte con mucho reaño, con muchas ganas de luchar y de proclamar la injusticia por la que está atravesando. Efectivamente, yo la conozco hace bastantes años, fue alumna mía en el centro de adultos de secundaria, es una persona muy valiente, muy fuerte, con mucho temperamento, mucho carácter, pero la verdad que esto le ha sorprendido en un momento en el que estaba cargada de ilusión, a pesar de que la familia de por sí ha pasado unos días con un dilema grande en su familia por tratarse del trabajo en el lugar donde iba a ser, pero bueno, ella ha puesto por delante su familia, su hijo, sus necesidades económicas de salir adelante y se echó para adelante y ahora se le ha venido encima toda esta situación que a nadie le gusta estar en el ojo del huracán y el golpe tan fuerte que ha recibido. Yo la encuentro en estos últimos días, que he tenido ocasiones de hablar con ella en algunas ocasiones, bastante afectada, muy nerviosa, creo que está fuerte, todavía de ánimo, espero que la solidaridad que el pueblo de Nerva está mostrando en redes sociales y personalmente dándole ánimo y apoyo, pues la ayuden a mantener el tiempo, a que pase este mal momento lo antes posible y que tenga suerte, que encuentre un trabajo en condiciones para que todo se tranquilice. Bueno, en primer lugar, eso es una discriminación que no debería de existir en un país democrático. Me podría también preguntar, asolar a la opinión pública, que por qué un anti-vertedero que no quiere vertedero, pues va a trabajar vertedero, ¿no? Esa es una de las preguntas que yo, pues no voy a responderla, eso lo tiene que responder cada cual. Pero aparte de eso, todas las personas tienen derecho a un trabajo y no hay que discriminar a nadie, por razones de ningún tipo, porque eso es anticonstitucional y, por supuesto, ilegal. Esa es la primera razón. Después, yo también hago la siguiente lectura. Esto debería de coger la inspección de trabajo y abrir una expediente automáticamente. No sabemos si es legal, yo lo dudo, pero abrir una inspección. Y, por supuesto, la opinión pública, que sepa más o menos en el Estado social y de derecho en el que estamos, donde hay abuso, donde se vulneran derechos laborales, donde se discriminan a las personas, aparte del matiz que hemos hecho. Y yo creo que esto es un asunto que la sociedad en su conjunto debería de reaccionar. La primera que debería de reaccionar es la población de Nerva. Que yo también me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no está aquí el pueblo de Nerva prácticamente casi la totalidad? Pues yo le diría al pueblo de Nerva, acordándome de la mayoría de nuestros antepasados, de las personas mayores que lucharon tanto, los derechos sociales, los derechos laborales se conquistan luchando. No te regalan nada. Y que esto que le ocurre a esta persona, hoy, pues que vayan tomando buena nota, porque va a haber muchos abusos. Y o peleamos para conquistar derecho, consolidar derecho, o nos van a llevar por delante. Porque no hay escrupulos, hay muy mala hostia, hablando en plata, con respecto a la dignidad de las personas, al tratamiento de la dignidad de las personas, que yo creo que la sociedad en su conjunto debería de reaccionar. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo. Y no hay que discriminarlo ni mandarlo absolutamente a su casa, por razones de sus creencias. Lo mismo que no lo hay por razones de exceso, ni de religión, ni de ideología, en asuntos laborales tampoco debería de existir. Yo le llamo la atención un poco a la población de Nerva, a la cuenca minera, que tomen buena nota, que lo que viene detrás es peligroso. Y que hay que implicarse en las conquistas, defenderlas para consolidarlas. Si no, vienen después los abusos, como de este tipo. Y nos va a coger solo, con la insolidaridad y el poco apoyo social. Y eso es un valor que no deberemos de renunciar jamás. Necesitamos a las personas, necesitamos trabajar en conjunto, trabajar solidariamente, para no dar ni un solo paso para atrás. Y si damos un paso para atrás es para respirar y tomar nuevos impulsos. Juan, ¿y qué me cuentas de la situación del vertedero? Porque, yo no sé, se van a cumplir ya casi dos años con el proyecto de ampliación, en stand-by, con la Junta de Andalucía, sin decidir. ¿Qué esperas de este nuevo gobierno que ha entrado con mayoría absoluta y que Juan Manuel Moreno dijo que iba a escuchar al pueblo, que había que hablar con las bases sociales para sacar adelante el proyecto? ¿Tú qué esperas de esto? Yo no sé si este Juan Manuel Moreno, con mayoría absoluta, ahora va a escuchar al pueblo de Nerva. Antes no lo tenía y no tuvo ni cinco minutos para acercarse a la cuenca minera y escuchar las necesidades, las inquietudes, las preocupaciones que tiene la cuenca minera. Tiene un militante de su propio partido, que es concejal, que creo que no hizo campaña, que se ha manifestado muchísimas veces en contra del vertedero, al menos no a nosotros, que no somos de su partido, pero al menos a los de su partido. Y debería de tomar buena nota que hay un pueblo y una cuenca minera en su conjunto que piensa que ese vertedero ya ha cumplido su ciclo y que hay que cerrarlo y pasar páginas. Lo primero que tenía que hacer es respetar a la dignidad y a las personas de la cuenca minera. Someterse a una entrevista, a un encuentro, a una visita aquí por Nerva y sobre todo que le ponga ya fecha de cierre. Esta legislatura que entra debería de ser ya la definitiva con el cierre del vertedero. ¿Y nosotros qué es lo que estamos haciendo? Porque, claro, los resultados no son de inmediato, los resultados no son de hoy para mañana. Hemos hecho de todo, nos hemos manifestado, hemos ido al Parlamento, los grupos políticos se han manifestado, denunciamos el tráfico de residuos procedentes de Montenegro, conseguimos paralizarlos, es decir, no han entrado más residuos ni van a entrar más residuos y el Parlamento Europeo, pues hemos recurrido también al Parlamento Europeo. Quiere decir que nosotros estamos trabajando, porque lo que tenemos muy claro es lo siguiente, y esto se lo digo con mayúsculas al pueblo de Nerva. Si nos quedamos en casa diciendo que esto no tiene solución, no tenemos esperanza en ninguna. Ahora, si hay un grupo de personas, sea numeroso o no sea numeroso, pero con inquietudes y con capacidad de darle una respuesta a este problema, las esperanzas todavía quedan por llegar y todavía albergamos algún tipo de esperanza para conseguir el cierre definitivo. Y nosotros, pues lo único que te voy a comentar es que estamos por la vía judicial, es decir, estamos estudiando desde el punto de vista judicial, estamos por la vía administrativa, por las irregularidades. Podemos adelantar también que la empresa hace tres años solicitó las nuevas oportunidades de negocio con la ampliación. De momento no hay nada, no han respondido, no se sabe absolutamente nada. Lleva tantísimo tiempo sin responder. Con tantísimo, que es algo raro. Más de mil alegaciones que se presentaron y es evidentemente inaudito. No hay otro procedimiento administrativo en clave empresarial o clave industrial. No hay. Entonces, algo está pasando. Lo están estudiando y no lo tienen tan claro. Y eso es gracias a la respuesta que le hemos dado un grupo, un colectivo, como es de la Comisión del Vertedero. Afortunadamente tenemos un ayuntamiento, un ayuntamiento que yo creo, no hay un solo grupo ahora mismo que apoye esta instalación, y lo que tienen que hacer, tanto la Junta de Andalucía como la propia empresa, ponerle fecha de caducidad. Por último, desde la Comisión por el cierre del vertedero, ya están firmemente convencidos que el cierre del vertedero de Nerva será más pronto que tarde. E informan que próximamente estarán en disposición de comunicar noticias favorables a sus intereses sobre los residuos que faltan por trasladar de Montenegro hasta la localidad minera, tras la paralización por parte del Gobierno de España a causa de diferentes irregularidades detectadas en el transporte.